Las mejores cumpias con DJ Edison Dice llorarme Dice que te duele Porque es el odio de madre Yo vengo que te consueles Porque es el odio de madre Yo vengo que te consueles Capalo me cante güey El niño se lo abrumaron Capalo me cante güey El niño se lo abrumaron El niño se lo abrumaron Que los niños abandonaron El niño se lo abrumaron Y las mejores cumpias con DJ Edison Dice que te duele Porque es el odio de madre Yo vengo que me consueles Porque es el odio de madre Yo vengo que me consueles Y llorarme Dice que te duele Dice llorarme Dice que te duele Porque es el odio de madre Yo vengo que me consueles Porque es el odio de madre Yo vengo que me consueles Porque es el odio de madre Yo vengo que me consueles Porque es el odio de madre Yo vengo que me consueles Porque es el odio de madre Gracias.